Amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos para todos. Listos, estamos aquí para entregarles las principales informaciones ocurridas en San Lorenzo, la provincia, el Ecuador y el mundo. Gracias, bienvenidos a Manglar Noticias. Iniciamos. Nuestro medio de comunicación dialogó con el comandante Miguel Jaramillo, quien es el jefe, el primer jefe del cuerpo de bomberos del Cantón San Lorenzo, donde nos explicó el trabajo que ellos vienen realizando, qué es lo que necesitan y qué está ocurriendo con las motobombas que están en mal estado en la casa bomberil. Aquí el trabajo del cuerpo bombero está regularizado, o sea, por el tiempo del invierno nosotros estamos siempre alertas. El día viernes tuvimos también una evacuación cerca de Borbón, acudimos allá, entonces nosotros siempre estamos listos para cualquiera emergencia que se suscite, más que todo por el tiempo del invierno. Por eso tenemos, lo único que tenemos del único aquí es el vehículo, la motobomba y camillas, todas esas cosas, y personal que sí está adentrado para esas emergencias. A propósito, ¿con cuánto personal cuenta aquí el cuerpo de bomberos? Aquí contamos con ocho bomberos y dos de la oficina. Comandante, los vehículos, hemos observado, estamos observando aquí que hay una serie de vehículos que están paralizados, no están en movimiento, están hechos chatarras prácticamente, de repente se ha hecho alguna gestión para tratar de recuperar estos vehículos que tanta falta le hacen al cuerpo de bomberos. Justamente en eso, le voy a decir la verdad, por ejemplo la ambulancia, tuvo un accidente por el cual se dañó el cabezote, y como justamente no hemos tenido, el cuerpo de bomberos no tiene ingresos para poder arreglar, lo mismo el Mercedes que está afuera y el otro que está ahí en la calle, ese carro de la calle es donado en Japón, y lo mismo la ambulancia. Pero de todas maneras, el carro de afuera sí ya no tiene, no tiene, ¿cómo es?, compostura, porque ya prácticamente, ya tiene como dos años el carro allí, nos fuimos a una emergencia mal donado, pues, y ese carro le entró agua, pues, como que se infló y eso ya no hay reparación para ese carro. Para la ambulancia, sí, yo estoy con la idea de, tal vez en este año, pues, sacarle a rodar la ambulancia, y lo que se trata del carro Mercedes, pues, está el motor en Quito. Se habló con el señor alcalde para que nos apoye, pues, para ver si, más que todo el carro Mercedes, está, como le digo, la máquina en Quito, haciendo, arreglar, y tiene un valor más o menos de 20 mil dólares. Usted sabe que, por ejemplo, el cuerpo de bomberos de aquí, de San Lorenzo, no tiene mucho ingreso, entonces, por eso, también le estamos pidiendo al señor alcalde, a la autoridad más competente, y a la ciudadanía, por a ver si nosotros podemos hacer una radio maratón para poder arreglar esos dos vehículos. Porque yo creo que saliendo la ambulancia y saliendo el carro Mercedes, San Lorenzo ya está más seguro en esa parte. Bueno, ¿cómo se mantiene el cuerpo de bomberos? Me refiero a que, bueno, tiene que haber un personal que quede todas las noches de guardia, ¿y cómo se mantiene la guardia? Aquí, aquí en la guardia permanecen tres hombres por día y noche, son 24 horas que trabajan, son 48 francos, 48 horas francas. Entonces, la guardia aquí nunca permanece abandonada, ni el día, ni la noche. Porque, por eso, cuáles quieren emergencia, con seguridad, está aquí el cuerpo de bomberos, o sea, el personal, para cuáles quieren emergencia. ¿Y cuál es el número de teléfono para emergencia, comandante? Eso, siempre he estado repitiendo ese número, porque hay gente que llama solamente para insultar al bombero aquí, pero no para una emergencia verdadera. El número del teléfono, de convencional, es del 102-102. Y el otro, el de aquí, el propio de aquí, 062-780-974. Son los dos teléfonos, el de emergencia, así como el mismo, el de la policía, el 413, ese es el de la policía también. Bueno, comandante, un mensaje para la ciudadanía. Como siempre, les vengo repitiendo, a las damas de casa, nunca dejen al alcance una caja de fósforos a los niños. Cuando salgan a la calle, por favor dejen, ¿ustedes creen que dejan apagado, desenchufado, o sea, apagado el televisor? Mentira. Porque cuando hay un circuito, se quema todo. Lo que tiene que hacer la damas de casa, sea el televisor, sea el refrigerador, cualquier artefacto, desenchuflarlo. Ahí la damas de casa puede salir con seguridad. Y también, que no dejen, hay veces, salen a la calle y les dejan con un seguro interno, oídos que con candado, cadena, y eso no se debe hacer. Deben dejarle a los niños a una vecindad segura que les cuide. Y también, que sean más responsables también los padres de familia, que traten de comprar. Las personas que tienen la posibilidad de comprar un extinguidor, que no es muy caro, un extinguidor para que lo tengan en la casa. Cualquier emergencia, si la familia que compra un extinguidor, puede llamar aquí al 789-74 y solicitar un bombero para que le vaya a explicar cómo es el manejo y a dónde debe de ubicarlo y en qué parte debe de ponerlo. Eso es.